Hola amigos, aquí nos encontramos en un nuevo video de J.L. García y su familia de Chapina ¿Qué tienen que decir? Hola amigos, el motivo de este video es porque hay fiesta Hay fiesta y hay fiesta Mi mamá les va a contar un poquito como sucedió esto Lo que sucedió es que una suscriptora le mandó una sorpresa a Guadalupe A Lupita Y me dijo que le organizara una fiesta, un almuerzo En familia, no con Lupe Y me mandó este presente para Lupe Así es, miren ve Ella no me había dicho nada Sí había visto que había traído las gallinas Pero como costumbre era traer gallinas para que comamos cada vez en cuando Cuando trae y cuando así hace Las que van creciendo aquí en casa Hay que matar dos, dice, y así se van comiendo Porque para nosotros ahora de aquí en la casa se matan dos gallinas ¿Y qué tienes para decirle? Yo no sabía, hasta hoy dice Hasta hoy dice Es que esas gallinas son para, hay que ponerle el agua al fuego porque son para que Para celebrar su cumpleaños porque Su amiga mandó, dice una suscriptora Que es mi amiga, entonces ella mandó Pero como no quería dar una sorpresa se comunicó con mi suegra ¿Y qué tienes tú para decirle a ella? Yo dije que sí para mí era, pero ella dijo que no Que no eran para, no eran para celebrar mi abuela y a mí No es que como invitó a unos amigos también Dice que los atiende bien Entonces dije, entonces para ellos eran, no es para mi cumpleaños Entonces, y que sí, sí, entonces muchas gracias Por mandar en pista para celebrar Porque yo no iba a celebrar nada Que ella sí quería que hiciéramos una fiesta sorpresa para Lupita Pero no pudimos, como vivimos aquí en la misma casa No le podemos, no podemos hacer nada escondido Yo miraba que ella salía y traía bolsas llenas de cosas Pero no me enseñaba nada y cuando ella sale a comprar Si trae frutas o algo, ella enseña Y eso solo la llevaba para adentro A ver si va a Mauricio Y entraban solo para adentro y no me enseñaba nada Bueno y mire ve, ahí están las gallinas Ve, ahí están las gallinas La petición de ella es que hicieran las gallinas rellenas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete, ¿qué hay otra vez? Ajá, es la séptima gallina Esa es la que le va a tocar Este es para Guadalupe, dice Este es mío, pero cuando me lo voy a comer No, este solo lo vamos a poner en el plato Solo para usted Se compraron seis gallinas Y las vamos a hacer rellenas En caldo, atadas y rellenas Hola, dice el marito Vamos a tener la sorpresa Ahorita ya no es sorpresa Porque va a venir la mamá Creo que el papá también La mamá y los hermanos y hermanas Y los hermanos Toda la familia de ella Ajá Y buenas amistades mías Que así me dijo ella Que el invitar a algunos Y bueno amigos Gracias a Dios Que ¿Cómo se llama? Ahorita ya llegó el día Que lo voy Se desató El El secreto Está maniándose Ahora llegó el día Del secreto Pero Guadalupe solo me miraba La cara y se reía Solo miraba las vueltas Y no daba por qué Vuelta sin vueltas Siempre he comido muchas gallinas Allí porque Ya estamos comiendo muy seguido La gallina va a engordar mucho Voy a engordar más de la panza Y si te las vamos a Aunque no como gallina Vamos a seguir engordando Vamos a ir a matar las gallinas Y eso es gracias a la suscriptora Que nos quiso que se pidiera su nombre Se le agradece Pero ella sabe quién es Y cuando va a ver el video Ella sabe Y muchas gracias Así es Muchísimas gracias Y Me siento muy feliz Porque yo Le había dicho a mi mamá Que no iba a celebrar nada Porque no tenía dinero Y ahora tiene seis Y hoy tengo seis Y yo igual Si lo hubiera celebrado No lo hubiera celebrado Así tampoco Con tantas Con gallinas Y al rato Va a tener otras sorpresas Que me mandó a comprar También ahí O sea Me mandó a comprar Un regalo Sorpresa Para Lupita Y eso sí va a ser Sorpresa Hasta el rato Porque en cambio Con la comida Si no pudimos No sorpresa Porque ella se lo dijo Ah Pero no sé qué es Pero siempre es de comida Es de comida Entonces Vamos a ir a matar Las gallinas ahorita A trabajar A trabajar A cocinar Bueno amigos Aquí seguimos Ya con la Con otra partecita Del video Ahí está mi mamá Ahorita les voy a enseñar Cómo se arreglan Las gallinas Les voy a mostrar Les voy a mostrar Cómo se arreglan Las gallinas Y cómo se hace Para 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 Ponerlas en posición Qué hondo Ahí está Guadalupe Hola 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 El que pensaba Que no iba a comer Gallinas Con su cumpleaños Si Yo pensé que no Gracias Si voy a comer Si voy a comer Para 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 Voy a poner Ñoño Emanuel Si Voy a poner Le gorda Para Voy a poner Una piedra Ahí Con Le gordo Le gordo Le gordo Aquí va a Estar Emanuel Le gordo No, no, no. No estaban poniendo las gallinas. ¿No estaban poniendo? Pero ya eran gallinas, ¿ya? Ah, ya estoy. Ya eran gallinas. Así es, miren amigos. Y ya las agiló. Ahí ya los agiló. Aquí ya le están sacando los pulmones, que amor. Y no coman los pulmones. Y Andrea, bueno, no está aquí Andrea también porque como... Como ahora es... Tiene servicio en su casa. Es culto. Ajá. Y no está. Yo no fui al servicio porque como... Estoy confundiendo... No están cayendo. Ajá. Miren, ¿ve? Y ahorita. Y ahorita... ¿Qué hace? Así. Así se deja para hacer los rellenos. Ahí ve, para que tape el relleno que lleva, ¿eh? Bueno, y así es como se compone en ese camino que... Bueno, amigos, aquí como pueden ver ya... Ahí están los niños inflando las vejigas. Todos están ahí. Ahí están... Mauricio, está Berlín, Aurora. Está Gaby. Y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu sobrino, amor? Gailin. A Gailin Esperanza. Ahí están. Están inflando las vejigas ya preparando todo. Ahí hay otro, ¿ve? Ahí está Maco. Están inflando las vejigas ya para adornar. Todos se pusieron a inflarlos. Y yo inflé estas también que están aquí. Están las letras. Ya están alentando todo. Están muy emocionados los niños. Inflando las vejigas. Y... Vamos a ir allá afuera a ver lo que están haciendo. Y ya vino Dora ya. Están picando las verduras. Estamos hablando de vitaminas. Pero no de un vitamina. Sé que salen los videos los que le vitaminen de verdad. En farmacia. Ahí están picando las verduras ya. Todo eso lo que le van a echar. ¿Eso es para el caldo? Sí, el whisky, la papa y la zanahoria. Y aquello es para... Es para el relleno. El relleno. Sí. Y allá está Antonia que acaba de venir del trabajo. Ya vino. Esperamos que nos vean en las partes de los videos que vamos a estar haciendo. Porque van a ser varias partes de los videos. Para que no se nos alargue mucho cada video. Ahí estén ustedes al pendiente. Y gracias ahí por apoyarnos siempre. Y gracias a las personas que me saludan en los comentarios. Ahí les agradezco mucho el apoyo que nos han estado dando. Y pongamos ahorita vamos a lo que es, a festejar el compañero a él. Ajá. Gracias a algunas personas que también como a mí le ha tomado cariño a ella. A esa persona. Ahí se le agradece. Ahí muchísimas gracias. ¿Cómo está? No. Ah, no quiere decir eso. Usted lo dijo. Que dijéramos que era nuestra historia. Bueno, entonces ahí gracias a usted. Por regalarle eso a mi cuñada. Y ahí que Dios le multiplique eso. Y que Dios me la bendiga ahí. Y a donde quiera usted esté y su familia. Igual a ustedes también. A todos los que nos van a ver. Que Dios me los bendiga y me los pide siempre. Sí. Así es. Y ahí saluditos a doña. A doña Caro. A doña María. Y a doña Carolina. Que se llama también.